Oigan, les quiero leer algo que nos mandó Lorena Medeles, hoy. Dice, definiciones, ahí les van, son algo sangronzonas, pero chistosonas también. Saludos, Lorena Medeles de Tampico. ¡Ay, madre! Un beso, Lorena, gracias. Dice, astronomía, perro de los supersónicos que no puede hacer pipí. Tubérculo, expresión de los apaches cuando alguien los veía desnudos. Tú, nica, única, nica de tu propiedad. Ano malo, hemorroides. Atibórrate, desaparécete. Bandeja, expresión que les gritan a las mujeres árabes cuando manejan. Bandeja, bandeja, hija de la pandejona. Benceno, lo que los bebés hacen con los ojos cuando toman leche. Benceno. Espérate, cavernícola, pequeño excusado al que no le cabe casi nada. Cavernícola. Centímetro, lo que siente la novia en su luna de miel. Cómo me quedaba. Diputadas, el que habla como mariquita. Elección, lo que experimenta un oriental al ver una película polno. Elección. Emana, la otra hija de mi ama y de mi apá. Qué pendejo. Manifiesta, reventón de cacahuate. Manifiesta. Embarnecer. Embarnecer. Ponerse como Barney. Embarnecer. Están muy buenas, muy buenas. Están muy ridículas. Por favor, no manden esas babosadas. Oiga, nuestro floor manager es perro. Y no lo quiero insultar, pero él en Sorosco Puchino es perro. En persona es capulina. Aquí trae su medallita. Perro. Aquí dice, la persona que se lo encuentre, se la da su esposa. La persona que se lo encuentre, por favor, no nos regrese. Quédese lo mejor. No trae dirección. No lo quieren devuelto. Quédese lo raro a su mujer. Oigan, ya, vámonos con Cabá, que nos fueron, estuvieron con nosotros en el radio e invitamos unas fans y todo. Vamos a ver un poquito de esto con Cabá, los Cabás que andan en friega con su promoción. Cabá en EXA. Oigan, pues estamos en la radio con los Cabás. Tengo que leer uno. Cuando se lo hacen ustedes dos, Federica y Apio, son hermanos. Ajá. De repente trabajan juntos, está cañón trabajar y ser hermanos. Ha de ser bonito en varios aspectos, pero también está cañón. Cuando te cae gordo y te cae gorda, ¿qué haces? Yo no me acuerdo de una vez, o sea, yo no me acuerdo en el grupo de haberme encontrado con mi hermana. O sea, ya, 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 ya. Bye, bye. Bye, bye, Federica. No, pero no te está diciendo que te caiga, o sea, que te hayas peleado, sino que de repente me, ay, ya, ya, me caíte gordo. Que ya no, huevas. Es una jalada y dices, bye. Pues yo creo que como con todos los demás, simplemente no nos vemos ese día y al día siguiente ya se nos pasa el... O le dices, ay, ¿sabes qué? Ya, bye, adiós. Ya, mujer, adiós. No, tú no sabes, Rosa. Pero no le digo nada, o sea, no llego y le digo, ay, ya, pero es pésimo hoy, no. Nada más, nunca nos decimos eso, nada más silencio en el absoluto en el coche y... Aprendes a tener otra relación con tus hermanos. A ver, ¿tienen un desahogo el día de hoy? O sea, todo el mundo les es bombardeado de preguntas, ¿no? ¿Tienen un desahogo algo que quieran decir hoy, algo que le quieran decir a alguien que debieron decírselo hace mucho tiempo, algo que, pues, un desahogo? Yo tengo un desahogo, bueno, yo tengo dos. Bueno, no, es uno. ¿Quiero mi nombre? No. René, felicidades. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, querido público. Gracias. ¿Tenemos desahogo? ¿Tenemos que decir eso? No, es que la verdad es que vale la pena. Sí, vale la pena. René. Tiene un departamento. ¿Hoy tiene ya? Es propietario. ¿Propietario? Propietario, o sea, ya él es dueño. O sea, hay que... Tiene un patrimonio. Ay, sí, guau. La emoción está en que le ha costado un trabajo. No. Eh, pues, yo creo que no hay muchas cosas difíciles que hemos tenido, ¿no? A lo mejor muchos sacrificios de sueño, de pasar momentos con tu familia, días especiales como Navidad, como Año Nuevo, ese tipo de cosas que tienes que trabajar en vez de estar con ellos, ¿no? Y sacamos tiempo con tus amigos. Para ver, Daniela, ¿hasta dónde piensan llegar con este disco? Yo creo que... La verdad, tenemos mucha, mucha buena vibra con este disco, muy buena energía y, pues, tenemos ganas de, no sé, de lograr muchas cosas. Yo creo que, pues, también un poquito hasta donde el público nos permita y hasta donde nuestra disquera lo empuje.